18.25. Hoy se celebra, hoy 8 de noviembre, se celebra el Día del Empleado Municipal y Comunal en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar al respecto con Mario Ábalos, que es Secretario General de la UTRAM, la Unión de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes. Buenas tardes Antonio, buenas tardes a toda la audiencia. Aprovecho para saludar a todos los compañeros y compañeras de su municipio y comuna que brindan su servicio. Bien, felicidades por el día. ¿Por qué se celebra los 8 de noviembre, mejor dicho? Los 8 de noviembre se celebra porque se logró aprobar el Estatuto de la Federación y conformarla ese día. Bueno, y a partir de ahí, todos los 8 de noviembre, en toda la provincia de Santa Fe, se festeja el Día del Municipal. Después cada municipio y comuna también tiene el Día Particular de su Municipalidad. Claro, o sea, claro, bien. De la Federación, vos te referías a la FESTRAM. Exacto. La FESTRAM, claro, 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 claro. Bueno, ¿y cómo están en este marco de celebración? ¿Están celebrando o no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes con la mayoría de los argentinos? No, no, no. No hay mucho que celebrar, más que uno haga zajarse y celebrarse por el día. En algunos municipios y comuna se trataron de hacer fiestas con precios sociales. Nosotros hicimos lo que fue acá en Rosario, el 23 del 11, va a estar la fiesta y aparte el lanzamiento de DUTRAM. Ya tenemos todo el reconocimiento de la Federación, de la CPT, de la Administración y de los Asistentes Citicales. Bueno, y vamos a salir con ese lanzamiento y ese festejo. No hay mucho por votar, Antonio, como vos decías recién. Creo que todos vamos a terminar con promesos para dulce. La situación es alarmante. En Rosario, en los municipales hoy están entre 400.000 pesos por debajo de la caza básica. Imagínate que no hay mucho por poner papeles al techo y decir, bueno, está bárbaro. La situación es muy difícil, muy paótica. No solamente con los trabajadores municipales, sino en general para toda la clase trabajadora. Ni que hablar, ¿es más complicado el tema del pago de salarios en los municipios que tienen menos recursos o un presupuesto más chico que los que tienen más recursos y un presupuesto más grande? Pienso, por ejemplo, estimo que no debe ser lo mismo una de las ciudades o comunas relacionadas al modelo agroexportador que tienen un ingreso importante por estas multinacionales que operan allí, que una comuna determinada, una ciudad determinada que tiene alguna industria, tiene actividad comercial, pero no tienen estos colosos que te aportan bastantes recursos para las arcas municipales o comunales, ¿no? No, justamente la coparticipación lo que hacía era equilibrar todos estos desfasajes que pueden ser desintir entre una comuna, como decía, productiva, con alta importación. Y una comuna, quizás lo único que tiene son servicios o actividad administrativa, hacían que se le alivie esa coparticipación el hecho de pagarnos a salarios de las compañías municipales. Pero bueno, en el contexto que estamos viviendo hoy de crisis, de recortes, de achicamiento del Estado, hoy se está haciendo complicado muchos municipios, muchas comunas sostener y llevar adelante, los que están totalmente a cojo, no se recibe ni el aporte de la coparticipación, por ende, la provincia tampoco a recibir la coparticipación provincial, no está bajando de lo que tiene que bajar de la simple comuna. Y se está haciendo todo como está arriba, porque fíjate que todas las negociaciones paritarias, en la mayoría de los casos, hasta las mejores, como las que tenemos que traer, que fue el 5% en 3 en tramo, octubre, noviembre, diciembre. El 13 de octubre, el 12, el 6 y el 6 entre noviembre y diciembre, todo volcado a la guinando, inclusive es poco, que sea un mejor acuerdo es poco y no alcanza. Alcanza porque los salarios quedaron superados, pasó en los primeros meses del año con la legislación, nunca hubo una recomposición, y bueno, tomaba esto toda la crisis de la acción, en cuanto a los recortes de los municipios en comuna, casi entendiendo que no hay vida en los municipios en comuna, sigo la plata de las provincias, de las ciudades, y nunca se la devuelvo. Bueno, pero con el siguiente que tenemos, ya creo que estamos acostumbrando a estar en oscuras todos. Javkin, acá, lo que respecta al alcalde Rosarino, ¿cómo procede? ¿Procede como mi ley, ajusta y paga poco, en este caso los trabajadores municipales, o está a la altura de las circunstancias, ¿cómo lo ves? No, el sindicato que ha cerrado las paritarias, porque se sienta en un solo sindicato, más allá de que nosotros hicimos los pedidos correspondientes, formal en los contenidos administrativos, y no hemos recibido a una respuesta satisfactoria, hoy corresponde que tengamos un representante en la caja de jubilaciones, corresponde que estemos sentados en las mesas de negociaciones paritarias, pero bueno, todo eso, cuando no está llevado adelante por el Ejecutivo, convocado por el Ejecutivo, que recurrieron los canales administrativos, y una vez que se agotan todos los canales de justicia administrativa, empieza a actuar la justicia ordinaria, que ya arrancamos con estos pedidos, la justicia ordinaria, hace ya un mes, y por eso se cerró un acuerdo muy magro en la ciudad de Rosario, se cerró el 6% en el mes de octubre, que el 3% va a la caja de jubilaciones, porque como te dije, la reforma jubilatoria a nivel provincial ya pesaba en Rosario hacía tiempo, y el 3% en noviembre y el 3% en diciembre, o sea que hoy en el global del año, Rosario está quedando por debajo de los acuerdos de base y de piso, que encierro a la Federación, en todos los acuerdos paritarios que hubo en el año, 18 puntos abajo. Qué barba, qué barba. Y bueno, pero eso es lo que pasa, Antonio, cuando hay un unicato y van directamente a negociar con el Ejecutivo. Claro, porque... Por eso nos defendemos... Porque para aquellos que no están al tanto, en el ámbito público o estatal, la participación de los sindicatos no es igual que desde el vamos, que en el ámbito privado. El ámbito privado sigue rigiendo todavía el modelo sindicato único por norma de actividad, si bien hay fallos que avalan la democracia sindical, o sea, la participación de varios sindicatos, entidades gremiales que se sienten paritarias, pero eso en el Estado ya hace bastante tiempo que existe. Digamos, así que ustedes deberían poder sentarse, como la gente de ATE también debería poder sentarse, por ejemplo. Totalmente. Bueno, nosotros con los compañeros y las compañeras de ATE, con los compañeros y compañeras de APS, tenemos una mesa de sindicatos y agrupaciones municipales unidas, que ahora vamos a hacer un comunicado en la próxima quincena, justamente en base a esto, pidiendo que se respete nuevamente el acuerdo paritario. Sin embargo, nosotros ya presentamos un pedido para que se respete la ley 99-96, que la gente tiene que entender que es la ley de paritarias que rige la Constitución Nacional, que ningún acuerdo se puede cerrar por debajo de las federaciones, y que los sindicatos de base que están representados por las federaciones y por las centrales, los trabajadores, son los que tienen la potestad de sentarse en las paritarias. Hoy en Rosario no pasa nada de eso, porque UTRAN es el único sindicato que está reconocido con fortaleza en la federación, y UTRAN es el único sindicato que está reconocido en la CGT Santa Fe. La CGT no es el mismo como el sindicato de base de la ciudad de Rosario. Hoy en el CTMR solamente se requirió a la ciudad de Rosario y hacen los acuerdos directamente con el intendente de la ciudad, y no está reconocido en ninguno de estos estamentos, que lo exige la Dirección Nacional del Sindical, no es lo que exige Mario Álvarez. Pero bueno, no se está respetando nada de eso, por eso estamos opcionando el contencioso administrativo y el contencioso civil, y después, bueno, el problema es que se van a tener que hacer cargo las autoridades de los flagelos judiciales que están cometiendo. Todo eso lleva un costo. Nosotros no queríamos llegar a este punto, queríamos que todo se dé dentro de lo que es los parámetros de base de sindical. Nosotros no nos oponemos, pero de ninguna manera, a la participación de CTMR en las paritarias, no nos oponemos a la participación de ATETE. Creemos que debe haber una mesa de enlace con todos los secretarios federales haciendo una propuesta integral, porque es lo que corresponde. Todos representamos a compañeros y compañeras municipales. Pero bueno, en este periodo de autoritarismo es muy difícil, y salen beneficiados siempre los vivos. Bien, te agradezco enormemente el contacto, Mario. Bueno, Antonio, te agradezco el llamado. Nuevamente, voy a reemplazar a la familia municipal de la provincia de Santa Fe, de todos los municipios de la comuna, sobre todo a la familia municipal de Rosario, y bueno, agradecerte porque te estás convirtiendo poco a poco en la voz de los municipales. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo.